Música Les comentaba antes de irnos a la pausa y hecho justo en este momento pude lograr con él, porque hay mucho material, si es complejo encontrar, o sea, descifrar cuáles son los medios oficiales en IT, porque son varios, hay muchos, en materia de radio, IT es como en nuestros tiempos aquí en República Dominicana, donde antes la radio era lo primordial, el principal medio de comunicación en IT es a través de la radio, hay tecnología, hay redes sociales, hay Youtube, que gracias a eso hemos conseguido esos videos, y también en otras plataformas sociales, pero a veces hacer como esa discriminación, a cuál tomar y cuál no tomar nos hace un poquito más complejo, pero sí, encontré los videos de lo que se está viviendo en IT, y ayer les quería presentar y les compartí por favor a la productora, cuando lo tengan listo me pueda decir, un enlace donde quiero que veamos cómo está Puerto Príncipe en el día de ayer. Allí en varios medios de comunicación que tienen canales en redes sociales, en Youtube de manera específica, ellos hacen un recorrido por las diferentes ciudades, por los diferentes entornos, para ver cómo está la población, si la gente volvió a estar en el día a día, si retomó las actividades. Pues en ese momento, allí estaba una de las personas, eso es en la comuna, ya me ponen los nombres para ver aquí, en un estado de sitio que es donde está en la parte de Puerto Príncipe, pues la gente estaba corriendo porque las gangas ingresaron a ese lugar y se apoderaron, la gente que ustedes ven corriendo es precisamente porque ya los bandidos, las bandas estaban ingresando a ese entorno, y luego entonces más adelante ya es la condición en cómo queda ese departamento en Puerto Príncipe, esa es una de las escenas que se está viviendo en IT, ustedes vieron al principio que les enseñé cómo estaba el saqueo, y cómo destruyeron una comisaría o varias de las comisarías, pues también esa es en el área pública, eso es lo que está viviendo la población haitiana en ese momento. En este mismo video, que es parte del mercado, que está cerca también de la zona, luego ellos se van a una zona de Yeremi, que es en otro punto, donde hay una de las comerciantes que cuestionaba y se decía, ¿qué va a pasar? Porque además de quemar la comisaría, también ellos quemaron parte del mercado, parte de lo que la gente tiene como su día a día de subsistencia, o sea, esa es la vida del haitiano, y que ahora mismo es, digamos, en esa parte de soledad. Por lo regular, toda esa zona está muy conglomerada de personas, hay una gran cantidad de personas que se conglomera en esas áreas, la vida comercial en Haití, el comercio informal, la gente que van a la calle a cargar muchísimas cosas, es lo que están viviendo los haitianos en ese momento, la gente que está huyendo, la gente que se va hacia otras zonas, de cómo va a sobrevivir a lo que están haciendo las bandas. A la par con eso, yo les decía también que algunas bandas se han presentado y han dicho, en el caso del señor Barbecue, que han pedido perdón a la población y que no van a cometer algunas de esas atrocidades que ellos han seguido cometiendo, pues el lunes, que es también el día donde todos estábamos concentrados en el tema de Ariel Henry, que va a pasar con Haití, luego de que se fugaron los presos de la cárcel, de la penitenciaría nacional, a la par con eso, secuestraron a tres monjas, tres monjas cuya información no había salido a repercutir en los medios de comunicación, porque todo el mundo estaba pendiente a qué estaba ocurriendo y qué iba a pasar con ellos en ese momento. Esas tres monjas fueron secuestradas el día 5 y ayer, que era el día 7, se daba la información de que las monjas fueron liberadas. En los medios nosotros nos preguntábamos, ¿cómo que secuestraron unas monjas? No nos dimos cuenta de ello. Pues efectivamente eso lo hicieron. Y lo más, digamos, un poco gracioso de ello, porque ahora las bandas quieren presentarse como que están reivindicando a Haití, un país que ya ustedes están viendo, en la condición en la que la están dejando completamente destruida, saqueado, quemado, todo. Entonces, ellos presentan a las tres monjas, le toman un video, ese video lo graba un jefe de banda, diciendo que ya a las monjas la están liberando. Vamos a poner el video y yo les voy a decir en contexto, aquí tengo la traducción del Padre Julín, que hizo una traducción y la voy a utilizar a la par con ese video, que nos lo compartió por su canal de WhatsApp o a través del WhatsApp. Y él hacía referencia del diálogo que hay entre ese jefe de banda y las monjas que fueron liberadas en el día de ayer. Vamos a ponerlo, señor director, y le vamos a ir un poco explicando lo que ellos están planteando. El saluda a las tres monjas, él les dice, mira, esto que los muchachos la trajeron a ustedes no es lo que estamos haciendo en este momento. Quiero que quede claro que nosotros no hemos tomado dinero para que sepan que no hemos tomado dinero para liberarlas a ustedes. Él les dice que no tienen que asustarse, que tienen que ir a cuidar a los niños en la zona donde ellos lo están haciendo, como lo han hecho durante los años que tienen al servicio de esa población. Y las monjas les responden que sí. Entonces, ellos dicen, él dice que quiero que quede claro para que el mundo sepa que nosotros no estamos tomando dinero en sus manos. Es el diálogo que ese jefe de banda, ese jefe de banda, le dice a las monjas, que reitero, que fueron secuestradas y que ayer se anunció que fueron puestas en libertad. Y él las pone, a él, las graba un video, ustedes saben cómo hacen la gente de la criminalidad organizada. Le dice, ¿verdad que ustedes están bien? Y entonces tienen que decirle, sí, sí, nosotros estamos bien. Nosotros no le dimos golpe a usted. No, a ustedes no nos dieron golpe. Nosotros no le tomamos dinero. Bueno, queremos que quede claro que no le tomamos dinero. Y ustedes vieron cómo están las monjas detenidas junto con ellos porque es lo que él le está planteando. Y es lo que es el otro mensaje que las bandas en Haití están dando en ese momento. Ellos dicen que ahora ellos no se van a dedicar a realizar secuestros, reitero lo que le había dicho Barbecue en esta semana y que los medios han hecho referencia a él, que él hacía la advertencia de que va a haber guerra civil, pero que ahora como grupos de bandas que están unificadas en un conjunto llamado Vivir Juntos, que ese Vivir Juntos ya no se va a dedicar a secuestrar a las personas, a maltratar, a vandalizar los hogares de la gente, pero nosotros estamos viendo que una población sí se está dedicando a vandalizar. Entonces, Haití está viviendo una de las escaladas de violencias cada vez más críticas desde que comenzó con ese proceso cuando fue el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide. Ustedes saben que la inestabilidad política en Haití comenzó de manera ya muy fuerte porque ha vivido en constante crisis, pero la inestabilidad más fuerte se dio una vez fue derrocado Jean-Bertrand Aristide, quien fue responsable también de eso era el señor Guy Philippe que ha retornado a Haití luego de cumplir una condena en los Estados Unidos. La situación, vuelvo y reitero, le estoy presentando todo esto en el día de hoy para que ustedes entiendan el contexto que está viviendo la población haitiana y por qué la comunidad internacional, por qué nuestro país y por qué los líderes de Haití tienen que poner mucha atención a esa situación y buscar una solución porque lo que más genera indignación es que aún con ese proceso porque mucha gente se pregunta ¿por qué Ariel Henry sigue en el poder? ¿por qué Ariel Henry si no tiene esa legitimidad por parte de la población haitiana no la han podido sacar? No la han podido sacar porque la clase política haitiana no se ha podido poner de acuerdo a pesar de toda esa destrucción que yo le acabo de enseñar en el día de hoy qué es lo que está viviendo Haití en esta semana que no estamos hablando que lo vivió hace dos años no, no Haití lo está viviendo en este momento donde se está buscando que haya una transición gubernamental y aún así los líderes políticos de Haití no se han podido poner de acuerdo para dar una respuesta a esa situación que al final aparentaría que quien va a gobernar a Haití van a ser las bandas va a ser el barbecue quien tiene un ejército de pandilleros asesinos gente que tortura que ha matado que ha violado que ha hecho una serie de violaciones de derechos a todos los niveles y ha asesinado a niños a gente adulta mujeres es decir que un país vaya a tener su suerte en manos de un delincuente en manos de una banda porque el barbecue también dice que los medios de comunicación él tiene un equipo de comunicación y dice que los medios de comunicación tradicional están detractando están diciendo cosas que no son de las bandas que lo están poniendo como los malos de la película es decir ellos ahora quieren ponerse como un movimiento social de reivindicación para atraer a esa población que está demandando de un liderazgo político y creo que los políticos de un liderazgo y creo que los políticos haitianos tienen la oportunidad de oro en este momento de hacer un cambio de lo que está viviendo en esa nación porque no es posible que una población tenga que vivir con esas angustias que una población tiene que enfrentarse a ese tipo de cuestiones que al final trae más desgracia de la que ya están viviendo desde hace muchísimos años el tiempo no me da para atraerles más de verdad tengo muchísimas cosas que quiero compartir de lo que hemos recopilado y lo que está viviendo IT en estos momentos pero tenemos que irnos a una pausa y vamos a cumplir con ello señor director gracias